El camino bueno, el camino malo. Florecita rockera, tú te lo buscaste. Hay que ser cabeza. Ah, aquí es el de la gris también. Wow, aquí es un de fresco. Sí. Aquí es el fantasma. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. El 5. Que son puros negros. Un juego apto solo para racistas. Ah, los que matan los negritos nada más. Son puros negros infectados. Qué coincidencia. Negros infectados y los tienes que matar. ¿Dónde es? ¿Para ir por el camino? No sé, pero vamos a ver. Mira un barranquito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Jajaja. Jajaja. Estamos conmigo. No, tenemos días. Jajaja. 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 ¿Qué pasó? Algo divertido lo grabaste. Jajaja. De hecho lo estoy grabando todo. Jajaja. 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé. Jajaja. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Jajaja. ¿Dónde estamos? Jajaja. Ode, abajo, y en所 Radio. se reproducen como... Los canales. Uno en cada esquina. Se reproducen como conejos. Jajaja. Jajaja. ¿Por qué los conejos se reproducen muy rápido? No sé Robert, hoy preguntales si quieres What? La wasa tambíen. Milana, niñas. Jajaja. No me veo en tiempo de calor haciendo este recorrido Ni yo Ya casi llegamos Yo también escuché a Robertín Me gustan las nubes, como se ven ahora Música, llegamos No, solamente la eché una vez y fue porque quiero mucho el amarillo Y lo vas a volver a hacer Pues sucumbe Se me pagan unos 10 mil pesos Aquí estamos viviendo unos tíos ¿No han visto? Con un primo de aquí porque tenía Super Nintendo y jugaron Ahí es aventura cuando se un beso a una mujer que es hombre Y como se mete al baño y se está bañando porque es hombre No Está ahí chistosa parte, Dios no muere de reza cada vez que lo vea No me imagino ¡Oh, oh, oh, oh! Se me va a pasar, ¿sí? Se me va a pasar Es un experto en esos temas ¿Por qué? No sé La freya no se mira nada ahorita Eso dice Somos las sombras de la noche ¿Cuánto lleva de minuto? No sé Y puro grabado a mí nomás Es que te ama, ya te dije Es que la cámara te ama Ya despide de algún carro Despídelo Nos vemos Bye Sayonara Sayonara Señal